queridos amigos nos encontramos aquí con claudio televisión nos he hecho un vídeo hace mucho tiempo me encuentro en puerto octay con mi familia con mi mamá que está allá con mateo y acá atrás con la pamela pamelita nos encontramos en medio del lago yanquiwe en puerto octay city allá atrás el volcán osorno el volcán puntiagudo y el volcán calbujo no sé si se logra ver el día está precioso hay mucho sol estamos a 8 de enero del 2023 ya así que acá en el sur un excelente día un excelente tiempo totalmente recomendable para la gente que no conozca puerto octay queda al norte del lago yanquiwe en las ciudades más cercanas es ozorno y la otra ciudad grande es puerto mont como se puede llegar por medio de bus o en avión hay aviones que llegan hasta ozorno y aviones que llegan hasta puerto mont y de ahí obviamente se toman una micro un bus que le dije acá en la zona de puerto octay aquí vamos a hacer una entrevista un niño que también es youtuber se llama mateo mateo cuéntame cuál es tu canal de youtube como se llama el canal mateo spiderman mateo spiderman excelente que más puedes contarle a la televisión de claudio televisión a los auditores que en mi canal me gustaba pero se me borró vas a tener que volver a crearlo yo te quiero hacer una entrevista qué opinas tú de este pueblo de puerto octay es muy bonito y es bonito muy bonito porque tiene playa igual como santiago en santiago no hay playas donde hay playas hay piscinas hay piscinas no más excelente esta fue la entrevista con mateo porque tiene tiene como la ya tiene bote y acá se siente muy relajante excelente muy lindo todo esa fue la entrevista a mateo asim véanlo en su canal mateo spiderman y